Bajo estas condiciones, donde estamos teniendo alta humedad relativa y altas temperaturas, tenemos los inconvenientes de que tenemos lotes de soja que se están empezando a brotar en condiciones extremas, sumado a que tenemos que recordar que en el fin de febrero y marzo, en gran parte de la provincia, sufrimos una gran sequía que hizo que ya los cultivos se encontraran susceptibles al desgrane por la apertura de las vainas superiores, hemos encontrado mucha desuniformidad en la maduración de los lotes, entonces bueno, son situaciones complicadas, lo fundamental es en situaciones donde vamos a tener las partes de la provincia donde tengamos buenas condiciones de piso, lo fundamental es hacer una buena regulación del molinete, recordamos que el cultivo va a ser muy susceptible a tener pérdidas por plataforma, entonces lo fundamental es que con el molinete nunca superemos la mitad del cultivo, para no hacer un ingreso muy violento cuando vamos a captar las plantas de soja y hacerla ingresar hacia el cabezal, también ver la posibilidad, estamos hablando de lotes de soja, de plantas de soja que se han desarrollado en muchos casos, no mucho en altura, tienen poco desarrollo en altura por la sequía que dijimos antes que había afectado, entonces bueno, ver la posibilidad de regular los dientes hacia atrás para mejorar la captación, pero nunca aumentar la velocidad del molinete porque ese va a ser un punto clave donde vamos a incrementar muchísimo las pérdidas. En los casos donde tengamos, hayamos tenido exceso de precipitación y nos volvamos a encontrar, como en la campaña pasada con falta de piso, la primera recomendación básica es disminuir la presión de inflado de los neumáticos, si estamos con neumáticos radiales podemos trabajar dependiendo del tamaño de la máquina con 23, 24, 25 o 25 libras, pero es una muy buena opción para aumentar la flotabilidad de la máquina, y también otra de las recomendaciones como siempre es no llenar la tolva a máxima capacidad, porque vamos a incrementar mucho el peso de la cosechadora y de esa forma vamos a tener problemas en la transitabilidad. Y otro punto clave es que volviendo a las condiciones que se habían dado anterior a este problema climático, tenemos granos de soja que no han madurado, no se han llenado correctamente, mucha presencia de granos chuzos, entonces también en máquinas que tengan un alto nivel de desgaste, estamos notando que es muy beneficioso, no vaciar totalmente la tolva cada vez que descargamos el auto descargable, sino que dejar un cuarto, dejar la base, porque esos sinfines que tienen mucho desgaste, generan mucha rotura de grano, que es uno de los principales problemas que estamos teniendo en esta campaña.